En el marco del aniversario 97 de Barranca Bermeja, la Alcaldía Municipal realiza la segunda jornada de vacunación nacional y la Feria de la Salud en la Comuna 4 del Puerto Petrolero. Niños y niñas para continuar con su esquema, mujeres embarazadas, mujeres de edad fértil, residentes sin vacuna de la fiebre amarilla y población venezolana tendrán la oportunidad de efectuar sus respectivas vacunas. 18 puntos de vacunación son los autorizados en las siete comunas de la ciudad para ser efectiva esta jornada.